Argentina se levanta señores, Argentina que es variada y extensa se levanta desde los grandes ciudades a los pequeños pueblos, desde las plazas, las calles, las rutas se levanta a la sombra del obelisco, se levanta en el monumento a nuestra bandera se levanta en algún pueblito de la puna, en las tierras fértiles, en nuestros campos se levanta a orillas del Atlántico, desde sus playas, sus arenas, sus pesqueros al pie de la cordillera también se levanta, desde el calor abrasador del norte al frío patagónico del sur, se levanta en los pagos de Güemes, de San Martín, de Sarmiento y de Urquiza se levanta en el cemento y en el barro, se levanta en los campos sembrados sembrados con sueños nuestros, sembrados con sueños de hombres y mujeres que abrazan la tierra como a sus hijos, todos tenemos sueños, todos soñamos con una Argentina mejor y en esos sueños estamos todos los argentinos, los que queremos que esto cambie en esta Argentina que faltan verdades y sobran mentiras tenemos que hacer de frente a la mentira y proteger la verdad el trabajo dignifica, les decimos, que no hay recompensa sin esfuerzo que robar está mal, que la ley es para todo, que el respeto es importante que cada cual es dueño de su tierra con el fruto de su trabajo, que no puede haber paz y no existe justicia que no todo se vende, que no todo se compra, que nadie se va a rendir, que no nos vamos a entregar que la patria la levantamos todos, que las tierras de esta Argentina las sembraron nuestros abuelos nuestros padres las sembraron con bolsillos, chicos y corazones grandes con esperanza, con ilusiones que la lucha no es de poco, la lucha la lucha es de todos, de todos salgamos, salgamos salgamos salgamos